No, no vengo a molestarte Yo me considero una persona bastante sencilla Se apagan los focos y voy a mi casa, estar tranquilo, ponerme una película Intentar observar lo que hay a mi alrededor, no estar demasiado enganchado a las redes sociales Practicar la empatía, intento leer, concentrarme en el mundo en el que estamos en un día en el que cuesta cada vez más enfocarse en algo Algo tan sencillo como sentarte en un banco y simplemente mirar la vida pasar pues ya parece que cuesta más hacerlo Necesitamos cultura que nos haga reflexionar y puntos de vista diferentes ser capaces de tener diferentes perspectivas Hola, soy Patrick Criado y esto es Actores y Actrices Revista Bueno, Patrick, para empezar me gustaría darte la bienvenida a Actores y Actrices Revista Gracias También darte la gracia porque nos acompañas en este ratito con tus compis de la Unión y bueno, como sabes, esta es tu casa Muchas gracias Para empezar, bueno, y conocerte un poquito mejor me gustaría que nos contaras cómo es Patrick detrás de las cámaras cuando se apagan los focos ¿Cómo es Patrick? Qué buena pregunta, ¿no? Bueno, yo me considero una persona bastante sencilla Se apagan los focos y voy a mi casa a estar tranquilo, a ponerme una película o bueno, estudiarme la siguiente secuencia del día siguiente intentar observar lo que hay a mi alrededor no estar demasiado enganchado a las redes sociales, a los móviles practicar la empatía, intento leer para concentrarme en el mundo en el que estamos hoy en día en el que cuesta cada vez más enfocarse en algo porque noto que, en general, yo y creo que la sociedad también como que estamos perdiendo mucho eso, ¿no? Conectar con la vida, ¿verdad? Conectar con la vida Lo importante que es también, en vuestra profesión Sí, sí, es que es muy importante Al final, en general, en todos los ámbitos, ¿no? Pero en el nuestro en concreto, nosotros vivimos de observar y si pierdes la capacidad de observar, de atender y de empatizar y de mirar, ¿no? Si pierdes eso, no te queda nada como actor, ¿no? De dónde sacas el material para trabajar, ¿no? Si has perdido la capacidad de observación o de imaginar o de concentrarte, ¿no? Yo sí que noto de aquí a hace unos años que cuesta más porque estamos muy enganchados a los teléfonos, a las tecnologías, ¿no? Y algo tan sencillo como sentarte en un banco y simplemente mirar la vida pasar pues ya parece que cuesta más hacerlo, ¿no? Porque tienes algo, tienes tal, la vida va muy rápido y entonces me lo intento decir a mí mismo como que son cosas que creo que son importantes para mi trabajo, ¿no? No solo aprenderte el guión y estudiarlo y hacerlo lo mejor que se pueda sino también como lo que hagas día a día, ¿no? De cómo vivas tú tu vida Pero bueno, eso es un trabajo que ahí estoy, ¿eh? Que requiere también esfuerzo y decir, chico Sí, sí, ahí estoy, ahí estoy Me gustaría, ahora que echásemos un poco la vista atrás y fuéramos al principio de todo Cuéntanos un poco cómo llega la interpretación a tu vida ¿Cómo la conoces? Pues, bueno, mi tío, uno de los hermanos de mi padre hacía obras de teatro amateur e iba a verle y yo me acuerdo que me quedaba flipando Entonces me apunté a un taller de teatro que había en el colegio Pues yo tendría, no sé, igual seis años En aquel momento, pues mi madre también tenía un amigo que trabajaba en realización conocía en una agencia y entonces como que yo quería también hacer cosas en la tele y tal como que a mí me gustaba eso Empecé haciendo cositas pues muy pequeñas Para mí era guay porque yo me escapaba del cole un día iba con mi madre o con mi abuela y era irme a un sitio a divertirme a que me pusieran un pelo diferente y a reírme, ¿no? Como nos cuentas, empiezas desde niño Sí Desde muy, muy joven ya estabas en series de televisión nacional En 2009 das el salto a Águila Roja con el personaje de Nuño Y me gustaría preguntarte ¿Cómo se vive la interpretación desde la niñez o desde la infancia? Porque entiendo que es una profesión que requiere mucha madurez ¿Y cómo un niño consigue llegar un poco a eso? Bueno, yo creo que cada niño tendrá su experiencia personal y cada persona lo vive de una manera y luego también es muy importante la familia que tengas al lado Que no seas un niño empujado a trabajar sino que simplemente te gusta lo que haces Yo en mi caso he tenido la fortuna de tener una familia muy buena en la que el trabajo siempre ha sido algo secundario dentro de que lo importante era ir al colegio sacar los estudios, ser una buena persona Entonces para mí, yo nunca he sentido la presión de tener que ir a trabajar Para mí era un juego Yo lo recuerdo como haberlo vivido de algo real como que no había cámara grabando sino que era auténtico era esta cosa de la mirada del niño que el niño le hace en acción y ya está ahí ya lo vive, ya no hay un juicio, no hay nada Es increíble como los niños actúan Pues yo recuerdo eso Yo recuerdo como vivirlo de verdad divertirme, contáneos y luego todo ha ido muy progresivamente iba al fútbol, iba al colegio, al instituto seguía teniendo mi vida no me ha quitado de mi tiempo Igual que la fama, por ejemplo, los picos de fama llegaron más tarde, progresivos No es de repente, haces una cosa ¡Pum! Estás aquí y eres un niño que no va a clase, no va al colegio sus padres solo les importa el trabajo eso no me ha ocurrido Y esto que hablan un poco de todo el recorrido has interpretado muchísimos papeles además muy diversos pero me gustaría preguntarte ¿Cómo fue dar vida al hijo de Berlín en la Casa de Papel? Hombre, fue interesante caer de repente en la Casa de Papel con todo lo que estaba ocurriendo con la serie además yo me había hecho un viaje a Tailandia me fui, me acuerdo ahí con los chavales que me llevaba y tal cuando les decía que era actor todos me decían ¡Oh, la Casa de Papel! ¡La Casa de Papel! Yo me acuerdo que tenía el casting de la Casa de Papel y que lo iba a hacer cuando volviera y yo pensando ¡Joder! Pues si supierais que tengo una prueba para esto y luego pues fue interesante además tiene una particularidad a la hora de trabajar que es como que los guiones los van escribiendo entonces como que no sabes bien lo que tienes que hacer hasta que estás ya rodando entonces hay un clima ahí como de estar muy al loro en cómo van saliendo los guiones en los ensayos fue un proceso bonito el personaje también me gustaba mucho con las gafas con esa caracterización con esas secuencias con Pedro Alonso con todo no sé fue bonito y bueno este año también estrenaste las noches de Tefía una serie que te ha dado muchas alegrías y reconocimiento entre ellos pues el premio Hondas que cuando subiste a recogerlo lo quisiste dedicar a las personas que a pesar de tener miedo se levantan cada mañana y siguen porque detrás de ese miedo está la felicidad ¿qué motivó un poco esa reflexión? Pues lo que me motivó sabía que tenía que dar un discurso y pensaba ¿qué podría decir yo que inspire que anime? entonces recordé lo que para mí supuso las noches de Tefía al principio y al final porque tuve mucho tuve pánico casi una especie de ataque de ansiedad de pensar que no iba a ser capaz de no creer en el proyecto pero al final realmente lo que era era un miedo y un vértigo a lo que tenía que hacer a lo que suponía el proyecto no había trabajado nunca con el director yo creo que era el miedo al propio personaje a la crítica a todo de repente me tuve mucho vértigo el poder haber vencido ese miedo y luego lo que la vida me demostró con lo que ha sido la noche de Tefía más allá del reconocimiento supuso un antes y un después y la gran experiencia vital que gané gracias a que pude traspasar esa barrera en la que me daba un miedo y decir venga pues me lanzo y sé también como lanzar un mensaje de decir oye a veces tenemos mucho miedo de hacer algo pero es algo irreal es algo mental que nos está impidiendo ver luego lo que puede haber es un poco también la importancia de decir bueno es algo de doy el salto muevo ficha con todo lo que eso conlleva para uno mismo también sabes es decir arriesgo y de ahí también el propio proceso de creación supongo que supone también el arriesgar y hace que todo se bueno pues que traiga muchísimo más no sé enriquecimiento en general tanto para uno como para lo que puedes dejar ahí totalmente en el proyecto bueno y como hablábamos este personaje te ha hecho un poco también saltar de lo que es la interpretación de la línea de interpretación a convertirte en bailar y en canta antes en fin dirías que te ha hecho descubrir un Patrick que desconocías sí sin duda por eso me alegré también de haber de haber entrado en esa serie ¿no? el personaje requería ese experimento personal de lanzarse a descubrirse en sí mismo pero desde el disfrute desde el juego y desde desde la aceptación de uno mismo ¿no? pues los bailes los juegos la manera en la que se en la que se movía el personaje fue todo como un proceso súper divertido de encontrar cosas en mí bueno podríamos decir también que esta serie supone un homenaje a la cultura a través del teatro el contar historias como decimos el baile la música son los mecanismos a través de los cuales los personajes consiguen expresarse conectar con la vida con la felicidad y bueno ser un poco ellos mismos ¿qué papel dirías que tiene la cultura dentro de la sociedad en este sentido? bueno yo creo que la cultura nos abre a empatizar con otros seres humanos a sentir a ser capaces de tener diferentes perspectivas y encima yo creo que en una sociedad en la que cada vez estamos a veces más perdiendo la perspectiva nos estamos volviendo muy automáticos necesitamos cultura que nos haga reflexionar porque hace falta reflexión y puntos de vista diferentes ponerlos en el lugar del otro y yo creo que la cultura añade a eso es un alimento para el alma lo que nos hace seres humanos también y lo que nos diferencia también de los animales lo que nos aleja de ser una máquina si vamos evolucionando hacia un país en el que se cuide más esa cultura y se invierta más y amemos más nuestra cultura porque la desprestigiamos mucho como propio país es evidente que cuanto más una sociedad más cultura tenga más reflexión va a hacer y las instituciones más peligran en el buen sentido de la palabra pero bueno para eso estamos nosotros para hacer ahí para reivindicar porque nosotros no nos vamos a callar y no vamos a dejar de hacer cultura porque creemos en ella y realmente es así así que ahí seguiremos al pie de mi amigo mirando un poco a este año creo que es en octubre cuando se estrena la peli de Hildegard y bueno es una de las pelis en las que interpretas el papel de Abel Belilla está dirigida por Paula Ortiz y es una de mis directoras favoritas entonces no puedo evitar preguntarte claro que cómo ha sido trabajar con ella bueno Paula es increíble es que es increíble es un ser humano excepcional tiene una capacidad poética tiene mucho talento tiene mucho arte a Paula hay que dejarle hacer todas las películas que pueda porque porque tiene un mundo interior súper interesante yo creo que la película tiene muchas reflexiones tanto políticas como humanas aparte de ser una historia real que ocurrió en este país en los años 30 los años 30 también en este país súper importantes para lo que pasó después y en el momento en el que se estaba entonces la peli mola mucho y Paula para mí es una gran directora la verdad que promete yo he visto alguna foto y su capacidad ya la he visto a ella en un fotograma que he visto creo dos ya he visto su toque la capacidad que tiene para poner en imágenes pues lo que tú dices esa simbología cómo transforma las palabras o el universo que crea el luce blanco, negro sombra es muy guay así que bueno estaremos ahí pendientes me gustaría que me contaras un poco sobre el personaje al que tú das vida sobre Abel Benilla bueno él es un militante del partido socialista de aquella época de los años 30 una persona como con mucha visión de como era en aquella época de revolución de conocer de cambiar los sistemas impuestos de conocer otros sistemas él empieza a escuchar los discursos de Hildegard sobre feminismo sobre política eran discursos revolucionarios hasta hoy en día podrían serlo entonces él se acerca a Hildegard preguntarle si quiere si le gustaría asistir a alguna asamblea del partido entonces a raíz de ahí empiezan una historia de amor en la que ambos se enamoran y empiezan a vivir y su inocencia pero a la vez mezclada con con ansia de cambiar el sistema y de cambiar el mundo es muy bonito como está reflejado en la película ¿y cómo ha sido trabajar con grandes profesionales como Pepe Villuela Alba Planas o Najuan Ingrid? bueno nos pasó que claro justo nosotros estábamos rodando este tema político de los años 30 en el que había mucha preocupación por la llegada de las corrientes reaccionarias las corrientes fascistas y entonces había elecciones en las que ganó el partido socialista entonces justo esto estaba ocurriendo a la vez en España en este momento Pedro Sánchez como colecciones entonces como que estábamos viviendo cierto símil en la vida real con lo que estábamos contando en la película era muy interesante debatir entre todos entre Pepe Najua Alba lo que estaba ocurriendo y de cierta manera cómo lo podíamos reflejar en la película y era muy interesante y bueno en definitiva he nombrado algunos personajes pero bueno te hemos podido ver en muchísimos personajes muy diferentes distintos registros comedia, drama series históricas acentos también muy diferentes mexicano, andaluz en fin distinto cuando llega un personaje a tus manos ¿qué es lo primero que haces? leerlo no sé lo leo yo doy muchas vueltas lo hago todo como medio andando un poco y según me voy andando por la habitación y voy pensando y voy diciendo las frases y voy escribiendo todo lo que se me ocurre pues voy notando como en el cuerpo distintas sensaciones que me hacen sentir puedo ir por aquí puedo ir por allá todo como una especie de un poco intuición de por dónde puede ir creo que cada personaje exige encontrarle de maneras diferentes y llegar a él de maneras diferentes no tengo un método como regla de tres que esto se hace así así siempre sino que es como intuitivamente por donde me vaya llevando el proyecto y el personaje la propia historia y la historia me gustaría que habláramos ahora un poco sobre la profesión bueno desde la unión de actores y actrices llevan décadas trabajando por dignificar y por colocar también este oficio donde merece como hablábamos antes tan fundamental a nivel cultural y sobre todo creo que cada vez más porque vivimos en la sociedad de la audiovisual y cada vez a nivel cultural tiene más peso la cinematografía a la serie en general y bueno se han conseguido mejoras como por ejemplo las medidas registradas en el estatuto del artista las últimas que regula la intermitencia o por ejemplo la compatibilidad con la pensión de jubilación y el trabajo artístico en este sentido y viendo un poco este recorrido ¿cuál crees que es la importancia de la colaboración del vínculo del diálogo desde los propios profesionales que conforman pues lo que es el sector y el oficio ¿cuál es la importancia de esto de estar unidos? Yo creo que es un oficio en el que debemos estar muy unidos porque es actor el que está haciendo una obra de teatro amateur y también es actor el que está en lo más alto de una proyección de Hollywood entonces esa diferencia no nos puede distraer de que son las mismas profesiones creo que es muy importante que todos estemos unidos y que todos conozcamos la situación de los actores que están en diferente situación que nosotros para también entender y tener una idea aunque sea general de cuál es el estado de la profesión y yo lo hablo con compañeros y compañeras actores actrices que debemos estar unidos y ahora más que nunca con las llegadas de plataformas de empresas que llevan muchos años dedicándose a una industria cinematográfica muy potente en Estados Unidos que se la saben todas y nosotros tenemos que protegernos y cuidarnos para mí es muy necesario estar en la unión de actores y ojalá y hago un llamamiento a que todos estemos para cuidar eso es verdad que cuando hemos hablado con jóvenes generaciones a los actores y actrices así como más jóvenes y tal que llegan a veces detectamos que hay cierto desconocimiento sobre jolín que esto hay que trabajarlo que esto viene de un camino recorrido que se ha por así decirlo que se ha luchado que se ha dignificado poco a poco sin embargo pues como que se desconoce ¿qué consecuencias crees que genera todo esto y cuál es el camino que se debería seguir en ese sentido es complicado lo que noto es que hay mucho desconocimiento por parte de muchos actores y actrices sobre todo jóvenes sobre cuál es la profesión y sobre la industria en la que trabajan y cuál sería el camino debería ocurrir algo aquí parecido o similar a lo que ocurre en Estados Unidos una obligatoriedad de permanecer en algún sindicato si quieres ser actor ahí no puedes trabajar si no formas parte de algún sindicato los sindicatos tienen mucha más fuerza porque todos están ahí si todos estuviéramos ahí se podrían conseguir más cosas y se tendría muchísima más fuerza ¿qué mensaje trasladaría tú a los jóvenes que un poco no tienen conciencia de esto o qué consejo les darías en este sentido? lo primero que les diría una recomendación es que se vean sus contratos y sepan lo que están firmando y sepan dónde ceden y dónde no pero lo que no se puede hacer es por las ganas que tenemos todos de trabajar si a todos nos encanta nuestro trabajo nos encanta actuar y esta parte bohemia es maravillosa pero trabajas en una industria y hay que conocer las reglas del juego y hay que conocer en qué juego estás jugando y a mí cuando he conocido mis contratos y le tengo que pedir a mi representante que me lo explique dos o tres veces porque no las entiendo porque no se me da bien cuando me he enterado y cuando lo he entendido me da un conocimiento sobre dónde estoy trabajando creo que es el primer paso saber un poco qué es lo que estás firmando bueno me gustaría preguntarte también cómo dirías que marcas tú tu propio compromiso tu compromiso con la profesión cómo lo describirías un poco para mí mi compromiso un poco con mi profesión es el compromiso que tengo con la vida en cierta manera y aludo un poco antes a lo que te decía anteriormente de observar de empatizar y creo que hay que estar al tanto de lo que pasa a tu alrededor a tu día a día eso es un compromiso también de cierta manera con la profesión de actor porque de algún modo te va a tocar representar eso intento cuando no estoy trabajando hacer cursos talleres que me hagan explorarme a mí explorar mi trabajo no solo en los resultados sino en los procesos no es solo llegar y hacer lo que se te pide sino también es un proceso de investigación propia en esos talleres en la propia vida escuchar al de al lado todo eso creo que en cierta manera son compromisos con mi propio trabajo me gustaría preguntarte si de todos tus personajes hay alguno no te hago elegir pero si hay alguno que a lo mejor hayas dicho tú guay este me marcó un antes y un después por algo o lo recuerdo especialmente por no sé algo que te haya calado cada personaje o cada película o la serie ha sido en un momento vital de mi vida ninguno en concreto porque todos me han cambiado cada momento de tu vida tú haces un personaje y estás en un proyecto en el que ocupo unos meses de tu vida que tu vida solo es prácticamente se vuelve eso entonces es una experiencia que luego la llevas en la mochila y que en cierta manera te cambia pero luego la siguiente es lo mismo entonces no sabía elegir ¿y alguno con el que te costará un poco conectar o que a lo mejor digas buah he acabado de ti hasta si no no del personaje sino yo creo que a veces uno ya necesita terminar el proyecto por la intensidad del mismo ¿sabes? por ejemplo en las noches de te fría fue precioso pero necesitábamos todos que acabara porque había sido tal la intensidad de lo que habíamos vivido que en los últimos días semanas de rodaje había una fatiga emocional en la que necesitábamos que eso acabara yo necesitaba ya volver a sentirme yo porque había sido todo como bueno mucha expresión y había como ya que volver a hacer un trabajo de de incorporarte a ti mismo todo y volver a tu vida ahora de cara al futuro ¿dónde te ves? o ¿dónde te gustaría llegar? me gustaría seguir dedicándome a esto eso que es ya un privilegio poder poder dedicarse a esto me gustaría poder sacar proyectos adelante estoy intentando también pues mover cosas en las que creo y intentarlas sacar adelante y hacer cine ¿no? me gusta mucho el cine y me gustaría hacer más cine yo creo con lo difícil que es sacar una película adelante en España es no es algo muy complicado es un poco misión imposible pero bueno sigo creo en el cine y creo en los autores que quieren contar una historia que se involucran me gustaría también como estar en procesos como desde el principio ¿no? en el que te involucras como formar parte del proceso desde el principio de creación en el que das tu punto de vista también vas creando las cosas junto en conjunto ¿no? dar la forma también un poco desde el principio y bueno si tuvieras que elegir un personaje de la ficción con el que te tomaras un café ¿con quién sería? ¿con quién me tomaría un café? un personaje ficticio joder me viene a la mente Tony Soprano pero sería un poco loco mejor mejor podría ser ¿no? aprovecha que esté ficticio bueno también Walter White oh wow ¿en qué fase? ¿al principio o al final? no al final al final le pillaría al final porque claro ya habría vivido todo claro al principio no te pueden contar claro me quedo con esos personajazos ¿y con alguien de la vida real algún personaje real? con Javier Varde que guay también personajazo bueno me gustaría hacer también una pregunta que hacemos a todos los compañeros entrevistados es que si porfa me puedes resumir cuál es la esencia de la profesión en tres palabras en tres palabras tres palabras que para ti resuman lo que es ser actor o actriz compromiso empatía y observación creo que son importantes y luego si nos podrías recomendar ya para acabar un libro una peli o obra de teatro y una banda sonora o canción vale pues un libro el centro del mundo de Algenica Lidl una película madre mía cuántas películas en fin aparece títulos ahí The Father por ejemplo música Art de Bogotá La salvación por ejemplo para terminar ahí por si hoy había explicación dos millones de horas en trance seis gritos cuatro romances pero ninguna razón yo sigo llegando tarde de la tarde Gracias.